Bueno gente, como se dice aquí en Brasil, bueno gente, seguimos adelante. Yo no sé qué coño habrá pasado antes con el tema de... ...de... ...de el sonido, el audio, parecía esto... ...la noche de los muertos viviente. Pero, seguimos adelante... ...eh, y estamos ahora, pues está oliendo la... ...la ejerceplía, que se llama la... ...la apertura del sello. ¿Y de qué trata esto? Pues trata de... ...es un libro que he escrito, escribí hace un tiempo... ...hace unos meses... ...la tercera parte de... ...la tercera parte, a su vez... ...de... ...las salas de la... ...la presencia en sexto... ...es de... ...la televisión... ...y nada, eso... ...y habla de... ...la apertura del sello, que se llama... ...que es... ...la tercera parte de... ...las salas de la libérula... ...la presencia en sexto... ...¿ok? ...que... ...que tiene de particular este... ...este libro... ...la ejerce el día que no tenga, por ejemplo... ...las salas de la libérula... ...bueno, pues es una... ...tercera parte... ...que yo... ...he realizado hace poco... ...quizás sea más como una... ...una... ...una aproximación... ...¿veis? ...aquí está la reina de la libérula... ...disecada... ...la pobreza autodisecó... ...¿ok? ¿Veis? ...puedes comprobar... ...es una libérula... ...¿ok? ...esta se vino a posar... ...unos días antes de que comenzara... ...que les digo... ...debio en el título... ...las salas de la libérula... ...presencia en sexto... ...está... ...y... ...y eso hoy es el segundo día... ...el segundo cilón... ...del segundo mes insecto... ...del segundo sector... ...el sector... ...o mes insecto... ...del cuestionamiento... ...¿vale? ...bueno... ...y hoy parece ser que es el día águila... ...también... ...para... ...esterce lunas... ...eh... ...también es importante señalar este hecho... ...porque... ...me da la gana... ...que... ...me apetece... ...y... ...y... ...y bueno... ...hablar de eso un poco... ...el anterior vídeo salió mal... ...porque el audio estaba... ...un poco extraño... ...me había quedado sin luz... ...y de repente... ...el audio se... ...se volvió loco... ...y empezó a... ...ah... 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 ...y todas esas cosas... ...hoy es un tema... ...hoy es un día... ...que... ...y reflexionar... ...sobre tener la dictadura... ...las dictaduras... ...de Brasil... ...ah... ...está saliendo... ...pero todavía no ha salido... ...de la dictadura... ...porque a nivel cultural... ...a nivel social... ...todavía están... ...en la dictadura... ...hay miedo... ...hablar... ...miedo a ser... ...miedo a expresarse... ...porque... ...todavía están andando... ...por la calle... ...los mismos que los torturaban... ...no... ...los DOPS... ...aquí... ...en... ...en Brasil... ...en España eso ya pasó... ...hace mucho tiempo... ...pero... ...quieren volver... ...a instaurar... ...esas... ...esas dictaduras... ...digamos... ...de nuevo cuño... ...el proceso... ...desde hace unos... ...pocos años... ...en todo el mundo... ...es un proceso... ...piránico... ...es decir... ...los gobiernos del mundo... ...se creen con derechos... ...sobre las personas... ...a nivel económico... ...social... ...político... ...se imponen... ...cosas... ...nunca había estado... ...la... ...humanidad tan esclavizada... ...como en estos momentos... ...ni en la época de Roma... ...ni en la Edad Mediana... ...ni en la Pristoria... ...ni con los egipcios... ...que va... ...ahora es cuando estamos... ...totalmente... ...domesticados... ...si nos dicen... ...de ir por allí... ...vamos por allí... ...hasta en Europa... ...creo que... ...van a instalar a los bebés... ...ya chips... ...en el cerebro... ...obligatoriamente... ...ahora en mayo... ...¿esto qué es? ...¿esto qué es? ...¿vamos a permitir... ...que los gobiernos... ...nos manejen... ...como quieran... ...¿qué somos? ...ganado... ...gallinas de una granja... ...o... ...¿qué? ...ovejas... ...o somos seres humanos... ...o somos libres... ...o somos fuertes... ...y tenemos nuestros sentimientos... ...nos enfadamos... ...tenemos la libertad de elegir... ...de sentir... ...de padecer... ...no es una pregunta... ...es una afirmación... ...pensemos... ...pensen bien... ...qué está ocurriendo... ...o qué es lo que está ocurriendo... ...en los últimos tiempos... ...ahora... ...hemos dicho... ...basta ya... ...por lo menos... ...una parte de nosotros... ...ya no quiere seguir... ...por los... ...digamos los ritmos ya... ...estandarizados... ...del trabajo... ...es claritud... ...moral... ...con... ...la cantidad de dinero... ...que hay en el mundo... ...en pocas manos... ...sólo... ...lo que genera el Vaticano... ...por ejemplo... ...durante esta Semana Santa... ...y las iglesias... ...se podría eliminar... ...el hambre en el mundo... ...para siempre... ...tenemos los medios... ...para no tener que trabajar nadie... ...nunca... ...tenemos las tecnologías... ...necesarias para realizar eso... ...los únicos que están impidiendo... ...segurras son los gobiernos... ...que quieren... ...manejarnos... ...y tenerlos esclavizados... ...inventar... ...un planeta... ...de miedo... ...de terror... ...cuando son ellos... ...los que hacen los atentados... ...como ahora en Corea del Sur... ...en España... ...cuando los 200 muertos... ...que dicen... ...que hizo Al Qaeda... ...que no me lo creo... ...que creo que fue el propio... ...gobierno de Zapatero... ...antes de entrar... ...para entrar en el gobierno... ...y yo no soy conspirador... ...yo no hablo de conspiraciones... ...pero... ...la realidad que estamos viviendo ahora... ...es una anomalía... ...no es... ...no es lo normal... ...entonces en esta excepcionalidad... ...cuando tú crees... ...ondamente... ...en ti mismo... ...chocas... ...con la realidad... ...que nos impone... ...por eso tenemos que estar todos muy juntos... ...el 99% del planeta... ...juntos y unidos... ...porque... ...ellos no pueden si estamos unidos... ...señores... ...no pueden hacer nada... ...eh... ...nosotros no queremos... ...violencia... ...nosotros no somos los terroristas... ...son ellos... ...de hecho... ...ya podemos vivir sin ellos... ...ya... ...algunos de nosotros ya estamos fuera... ...del sistema... ...del capitalismo... ...del poscapitalismo... ...la poshistoria... ...sino que les preguntan a los mayas... ...que les preguntan en chapas... ...los zapatistas... ...o a los enormes... ...muchos ya vivimos fuera... ...y ya no nos creemos las trampas... ...ni de izquierda ni de derecha... ...eso que es... ...eso ya no existe en nuestro universo... ...no existe la economía... ...no existe la política... ...no existe la historia... ...todo eso fue mentira... ...si no reconocemos... ...lo que realmente somos nosotros mismos... ...alucinaríamos... ...realmente alucinaríamos... ...es un estado de normalidad... ...de ser uno mismo... ...pero... ...todo ese... ...que tú notas ahí... ...que está haciéndote presión... ...eso no es normal... ...eso es una cuestión... ...gubernable... ...para mantener a las personas tristes... ...encajadas en un sistema... ...vendidas al sistema... ...¿vosotros creéis que... ...se consigue dinero trabajando? ¿Alguien consigue... ...todo lo que consiguen es trabajando? ...o lo hacen robándonos... ...todos los días... ...lo que es nuestro... ...con... ...la sujeción... ...de... ...por nuestro bien... ...por eso digo... ...que... ...o despertamos... ...o van a hacer lo que quieran con nosotros... ...nos van a... ...dirigir desde el nacimiento hasta la muerte... ...y nos van a meter directamente ellos en la caja... ...no hace falta ni que nos metan... ...nosotros nos meteremos en la caja... ...¿eh? ...ves a los torturadores... ...por ahí... ...aquí en Brasil... ...andando por la calle... ...los militares ahí... ...vacilando a los demás... ...y los demás encima... ...tienen que estar... ...contentos... ...no tienen derecho... ...ni a rebotarse... ...y eso ocurre... ...todavía... ...en toda América del Sur... ...¿dónde están... ...los Correa... ...los Evo Morales... ...los gobiernos que... ...supuestamente... ...habían sufrido tortura... ...como Dilma Yusef... ...y eso... ...no se soluciona... ...la Comisión de la Verdad... ...estancada en Brasil... ...la que se dedica... ...a investigar las torturas de la dictadura... ...no le sigue a ningún apoyo... ...los militares no han pedido perdón todavía... ...ni en Brasil... ...ni en Argentina... ...ni en Chile... ...no se han hecho limpieza étnica... ...de todas las... ...élites militares de América del Sur... ...no se ha pedido perdón... ...la CIA... ...la NSA... ...por la Escuela de las Américas... ...ni por la Operación Cóndor... ...¿qué pasa?... ...que encima te tienes que callar... ...no puedes hablar de esto... ...entonces... ...que realmente han ganado ellos... ...no... ...vamos a hablar de esto... ...vamos a hablar de lo que nos dé la gana... ...hablar... ...porque para eso somos libres... ...como decía el Che... ...y que nos matan por decir lo que pensamos... ...mejor morir... ...que vivir... ...vivir domesticado... ...mejor morir... ...¿qué es morir?... ...es un proceso natural... ...todos vamos a morir... ...encima eliges cuando... ...¿no?... ...bueno... ...yo... ...nosotros suponemos... ...que es mucho mejor... ...vivir... ...libres... ...o morir libres... ...que vivir... ...domesticados... ...por eso creo que la solución... ...no son... ...soluciones drásticas... ...no... ...tampoco hay que ir con una... ...mochila... ...o con... ...un cinturón de bombas... ...y petardearte ahí... ...en mitad de... ...un congreso... ...de un parlamento... ...en ninguna parte del mundo... ...esa no es la solución... ...eso es lo que quieren los gobiernos... ...es lo que hacen ellos... ...y luego echan la culpa a los... ...que piensan diferente... ...nosotros somos pacíficos... ...y nuestras estrategias... ...son pacíficas... ...porque son mucho mejores... ...que las de ellos... ...no necesitamos... ...la violencia... ...¿por qué no hay movimientos terroristas ahora?... ...como los 70?... ...porque hemos aprendido algo... ...para conseguir nuestros objetivos... ...ya no necesitamos... ...eso que ellos llaman terrorismo... ...que realmente era... ...provocado... ...por los servicios secretos... ...de los países... ...eh... ...hemos creado estructuras... ...nuevas... ...estructuras... ...de colaboración... ...y cooperación entre el 99%... ...cosas que ni siquiera imaginen... ...los de la NSA... ...bueno... ...pues eso es la realidad... ...anónima insurgente... ...jeje... ...no es una cuestión... ...extraña... ...para mí... ...gratuita... ...y es un trabajo... ...el éxito no es una... ...no es una llegada a un sitio... ...es un trabajo constante... ...pertina... ...duradero... ...antes... ...se pensaba... ...que la libertad... ...estaba dada... ...y que te la daban los gobiernos... ...eso es lo que se pensaba antes... ...pero ahora... ...tienes que ganarte tu libertad... ...cada día... ...en todo el mundo es así... ...y con tus compañeros... ...with all your companions... ...y gracias... ...gracias a todos por escucharme... ...por hacer caso a este idiota... ...que no dice más que tonterías... ...y... ...pues eso... ...estoy escribiendo... ...ya estoy registrando... ...los libros... ...que he escrito durante... ...los años... ...los tengo registrados... ...y ya pues... ...los estoy distribuyendo por ahí... ...quiero distribuirlos por ahí... ...y nada... ...usar la autopublicación... ...también... ...usar la autogestión... ...de vuestros... ...de vuestros... ...instintos artísticos... ...sacarlos fuera... ...generar... ...el cambio... ...por eso que necesitamos... ...novas tecnologías... ...no tecnologías... ...maquinales... ...tecnologías... ...humanas... ...inteligentes... ...fluidas... ...flexibles... ...y lograremos... ...lo que realmente... ...merecemos... ...lo que siempre hemos... ...vivido en paz... ...la vida... ...merece la pena servir... ...pero con este fantasma... ...y este muerto encima... ...que tenemos... ...que son los gobiernos... ...y el sistema... ...por siempre habrá... ...anomalías... ...disturbios... ...violencias... ...de repente... ...cosas que... ...eliminan la tranquilidad... ...por eso hay que acabar con ellos... ...de una vez para siempre... ...hay que acabar con la máquina... ...acabar con el sistema... ...y la mejor forma... ...es no colaborar... ...con el sistema... ...ni sus instituciones... ...no votar... ...no pagar impuestos... ...no trabajar para ellos... ...no dejar que te roben... ...no colaborar en absoluto... ...de manera pacífica... ...por nosotros... ...no somos común... ...el 99% somos... ...poderosos... ...y podemos cambiarlo todo... ...en un instante... ...así que... ...ni bombas nucleares... ...ni ARPs... ...ninguna arma... ...puede matar al pueblo... ...unido... ...ese es el último mensaje... ...que quiero... ...dar hoy... ...no sé por qué... ...ha dado por haber... ...a esta hora... ...pues eso... ...Global Revolution 2014... ...de Resistance goes on... ...a por ellos... ...no... ...no...